Tu cuerpo ha sabido de ti, y este invierno es frío, y el agua de mi cuerpo se está haciendo hielo, y es que el 90% de mi se mueve con tu cuerpo, y antes de mi corazón, cambie de dolor, que quiero de ti. Quiero vivir, mi corazón se aborra, tu boca está donde me importa, me contento en los dedos, con la mano a los que quiero, que buena que es la vida, si me derrubes tu corazón, pero hoy no sé quién soy. Y me consumo como proleta, no quiero a nadie, a ti, a ti, a ti, que está tu una mierda, que no costó, ni hay un amor. Tengo un poquito hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, tú y yo, siempre me quiero que tú no fueras, sin tú, siempre me quiero que fuera yo. Quiero vivir, mi corazón, yo, siempre me quiero que fuera yo. A mí a mí es dos, no suenas de mí Y con la voz y la boca, la vuelta con tu boca Me pude con los dedos, el camarón, los tijeros Y con el que es la vida, si me devuelves tu cara, por favor No sé, qué es lo que me consumas como una vena No quiero a nadie de tu amor Tienes aquí en esta montaña, la que aún nos conlleca, por favor No me hagas la última pica, sí, porque no fuimos mil dominión No sé, qué es lo que tú más lo eres Y tú No quiero que fueras yo Amigo, estamos así, amigo, no estamos así Amigos, además de ti, los tijeros No sé, qué es lo que me consumas como una vena No quiero a nadie de tu amor ¿Quieres a ti que esta puta niega? ¿Por qué no fuimos ni tú ni yo? ¿Por qué no fuimos ni tú ni yo? ¿Por qué no a quien fuera yo? Pero ya no creceré El que nos lo pagará Y se llevará a los gallos Esta es una realidad Y cada luna y el al mes Solo te preguntarás ¿Cómo la felicidad iría a nuestra vida? Yo solo le pido a Dios Que te cuide y que te dé Ahora lo que tú le pidas Pero que no te arregles Ahora te despido yo Porque no vengo nunca tuyo Porque no vengo nunca tuyo No vengo nunca tuyo ¡Gracias!